Llegó el equipo de Cruz Azul a la perla tapatía con todo y la afición que los estaba esperando, algunos niños, algunos aficionados, con la idea y la intención de sacarse una foto de lograr un autógrafo de alguno de sus ídolos. Ya duerme, ya descansa el equipo de Cruz Azul en Guadalajara para el día de mañana enfrentar a las Chivas. Jared Borghetti, uno de los partidos atractivos de esta jornada. Sí, de los partidos atractivos, dos equipos, más el equipo de Chivas que ha levantado bastante. Perdón que te interrumpa, solo para ver la guerra de tuits. Chivas dice, oigan, quería mencionar a Cruz Azul en un tuit de la previa, pero no encuentro su cuenta verificada. Me ayudan a robar la que crean que es la oficial. Todo esto a propósito de que, ustedes ya saben, ha desaparecido la famosa palomita azul. Y Cruz Azul le responde, aquí estamos. Si son malos buscando, no encuentran ni su verificación ni la forma de ganarnos en su casa desde el 2016. Y otro de Chivas. Un día después, creí que también habías perdido el internet o que la, ya fuera de broma, que tengan buen viaje, amigos. Acá los esperamos mañana junto a más de 40 mil chivarmanos. Ahora sí, Jared, perdón, te interrumpí. No, hombre, está bien. Creo que es un buen encuentro. Dos técnicos que han trabajado bien. Sabemos lo que significa Tuca Ferretti. Le ha costado implementar su estilo en Cruz Azul. No hacía Paglinovich, que creo que aprovechó bien la pretemporada. Ha hecho bien las cosas. Un equipo que se ve y se sabe lo que juega. Y creo que le ha dado también rotación a su cuadro, a su alineación. Y los cambios que también ha hecho durante los partidos han sido muy puntuales. Para mí es un buen encuentro, pero me quedo con el empate. Sí, porque entiendo que del otro lado de Cruz Azul, con un técnico como Tuca Ferretti, es difícil hacerle gol. ¿Qué tanto puede influir...? Y no es algo que abunde en chivas, ¿no? Los goles. Sí, no, no, no. Le cuesta trabajo eso al Guadalajara. ¿Qué tanto puede influir en Cruz Azul lo sucedido en la jornada anterior ante América de cara a este compromiso contra Guadalajara? No, yo creo que sí les dolió. ¿Pero ya? Sí, le van a dar la vuelta a la página. Fueron errores muy puntuales, que seguramente lo habrán hablado y no se puede repetir. Tienen en sus manos la posibilidad de entrar a repechaje, inclusive hasta de jugar en casa, ¿no? Si ganan los partidos que le quedan. El Tuca le está encontrando la forma. A un plantel que estoy seguro que si él lo hubiera escogido, más del 50% no estarían, estoy seguro, por la manera de jugar del Tuca. Pero lo ha adecuado y de alguna manera ha trabajado correctamente y el equipo está encaminado. Y lo de Chivas, lo de Paunovic sin centro delantero, ¿cómo ha buscado la manera? Sobre todo el partido, por ejemplo, con León. Los jugadores que llegan de atrás, sin un centro delantero. Tiene buenas opciones por las bandas, muy sólido en defensa, tiene jugadores muy dinámicos, muy dinámicos. Para mí también es un partidazo clavado el empate, con goles. Dos a dos. Clavado el empate, dice Héctor. ¿Piensas lo mismo? Yo creo que también es empate, también me huele empate, pero 0-0 o 1-1. No creo que hagan tantos goles porque... Ninguno de los dos tiene tantos goles. Los dos tienen el mismo problema, no tienen centro delantero. ¿Pero quién va a ser el 9 de Cruzul ahora? El que ponga, no nota. ¿Cuál es el que ponga, no nota? El que pongas. Lo he intentado con todos el Tuca. Con todos. Bueno, eso de con todos... Bueno, han alineado todos. Bueno, lo que hay y con lo que él cree que hay. Carneiro, Estrada, Morales, Lotti... Pero es que no hay a cuál irle. Pero son cuatro, Paco. Uno se hace expulsar, el otro también. Uno la falla, el otro también. Y vas a terminar poniendo a Morales, que fue un jugador que llegó con sobrepeso en la pretemporada, que no estaba en forma, que le hizo la vida de cuadritos al Potro Gutiérrez y que ahora con el Tuca, bueno, pues se tiene que alinear. Más o menos entró en la disciplina del equipo y seguramente va a tener minutos mañana. O sea, ¿un jugador le hizo la vida de cuadritos a un técnico? Si llega con sobrepeso. 12 kilos. Si no se pone en riquito. Pero no le llegó con sobrepeso al Piojo. No, a Diego Aguirre. Al Potro, perdón. A Diego Aguirre. Sí, a Diego Aguirre. Está bien, pero nunca estuvo en forma. El Potro Gutiérrez nunca pudo contar con él. Sí, pero tú sigue. Pero a ver, Paco, pero ahí lo increíble es que la directiva no haya hecho algo porque el jugador estuviera en su peso, en su mejor forma física. A eso voy. Con el Tuca eso no sucede. Y con el Tuca o le entras o la próxima temporada no vas a estar. O la próxima temporada no vas a estar. El Tuca en este momento tiene que jugársela con lo que tiene. Vas a ver cuántos cambios van a haber en Cruz Azul. En el caso de Paunovic, diferente. Él de alguna manera, a él le trajeron al Pocho Guzmán, ¿no? A Daniel Ríos. A Daniel Ríos. Dejó ir a dos delanteros, a Saldívar y el caso de Ormeño. Y ahí va. O sea, yo creo que Paunovic ha cumplido o ha superado las expectativas. No sé si a alguien le ha quedado de ver. No, hombre. Paunovic. No, no, no. Yo creo que ha superado las expectativas. Sí, ha recuperado jugadores. Además. ¿No? Mozo, que está en un gran momento. El Oso González, que también está bien. Pavel Pérez, también, que es un jugador que lo ha utilizado de recambio. El chicote calderón. El chicote jugando de lateral. Lateral, lateral. A Paunovic lo tenemos que considerar uno de los mejores técnicos del torneo. No, yo creo que es el mejor de todo este. ¿No quieres para la selección también? ¿O el mejor? De la temporada regular es el mejor. Tranquilo. Ya hay técnico. No para la selección, pero... Pero no es uno de los mejores. No, muy bien. De la temporada regular es el mejor. No, bueno, es que cuando lo presentaron decían, no, pero es que no conoce el medio, es que no conoce la liga, no conoce... Pero mejor que Bucetich. ¿Mejor que Bucetich? ¿Mejor que Bucetich? No, yo creo que no. En esta liga, no. Bueno, es que... Para el plantel que tiene uno y otro... No, y para no conocer la liga, sobre todo. Claro, para el plantel que tiene uno y otro. Pero Bucetich rompió la liga. Bucetich rompió la liga. Sí, Bucetich rompió la liga. Yo creo que rompió la liga. Sea o no lo sea, creo que ha hecho un gran trabajo. Al igual, hay que decirlo, serio, sin aparecer tanto, el caso de Fernando Hierro. Fernando Hierro también. Así es, sencillo, hablando con los que tenía que hablar. Hoy creo que ha sido un torneo en el cual no se ha hablado tanto de Chivas fuera de lo que ha sido la parte deportiva. Y eso ayuda mucho, ¿no? Claro. Pero entonces para ti no es el técnico del torneo. Para ti Bucetich. Es uno de los mejores. Pero el uno. El uno Bucetich. Bucetich. Sí. Sí, ahora lo de Paunovic con Chivas. Y el dos Paunovic. 28 puntos, los mismos que consiguen su mejor torneo Almeida. Ya hay en el 2016, ya muy lejos. Pero 28 puntos, va a superar los 28 puntos, sin duda. Pero le toca a Mazatlán, que es un cheque al portador ahorita. Y Mazatlán en la última. Pero más falta que supere los 30. Va a superar los 30, claro. Con Mazatlán son 31 ya. ¿Con qué le ganes? Pero hizo más Bucetich con Chivas, ¿no? Y ganarle es más fácil que quitarle una paleta a un niño ahorita, ¿no? Bucetich llegó a... No, 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 no. No, no, no. Pero en puntos, en fase regular, no hizo más Bucetich. Desde Almeida no hacía esta cantidad. No, nadie. Desde 2011 no hacen 30. Pero Bucetich es el último técnico en Chivas que... Que calificó a hacer el final. Eso sí. Eso sí. Pero no hizo esos puntos, hizo 26, me parece. Entonces ya lleva 28 y puede tener 31. Si perdiera con Cruzol. Si empata, puede ser 32. Y en 2011 hizo 30 la última vez Chivas. ¿Y durante muchos partidos sin Alexis Vega? No, bueno, casi ocho partidos sin Alexis Vega. O sea, sumemos de otra, ¿no? Sí, en la fecha 3 lo perdió y lo volvió hasta las 12, me parece. Sí tuvo muchos partidos. Y en esos partidos el que alzó la mano fue Pocho Guzmán. Pocho Guzmán, sí. ¿Para ti quién gana? Para mí lo gana el Guadalajara. Para mí lo gana Chivas mañana. O sea, Cruzol otra derrota consecutiva. Sí. Yo lo dudo. Con el Tuca lo dudo. Sí. Bueno, puede pasar, claro. Ese jugador que ahora... Que estuviste en la selección. El técnico no le gusta, ¿verdad? Al Pocho. No, pero no es el primer técnico de selección al cual no le llene el ojo el Pocho Guzmán. Los últimos tres, platicas con ellos y te dicen, es que en cuanto a dinamismo y por estilo de juego, no encaja. Te hablo de Coca, te hablo de Martín y Osorio sí. Sí, Osorio sí. Inclusivo le dio toda una Copa Oro. Y no pasó absolutamente nada. Aquella Copa Oro no le queda eliminada la selección contra Jamaica. Ahora, es mejor este Pocho que el de Osorio, que el que estaba con Osorio. Hoy es mejor. El mejor futbolista. Aunque no les gusten los técnicos de la selección.